En lo político, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, arremetió hoy contra el candidato presidencial, Jorge Quiroga Ramírez. Juan Ramón Quintana dijo que el no reconocer la lucha antidroga de este gobierno, el no reconocer los logros en esta materia a este gobierno, quiere decir estar pensando en el retorno de la DEA norteamericana, de la CIA, de USAID, dijo entre otros. Dijo, Juan Ramón Quintana dijo que no duda que el formato de campaña de Tuto Quiroga se ha importado de los Estados Unidos bajo la consigna de sus patrones gringos, dijo. Si el señor Tuto Quiroga, una vez más, le está diciendo al país que no cree en un organismo de esta naturaleza como es Naciones Unidas, lo que nos está señalando explícitamente es que sigue, el señor Quiroga, es que sigue maniatado a los dictámenes, a las órdenes, a las disposiciones de sus patrones políticos de siempre. El señor Tuto Quiroga tendrá que explicarle al país por qué violó la constitución política del Estado al haber creado la fuerza de tarea expedicionaria, una tarea de fuerza expedicionaria que no estaba contemplada en la constitución política del Estado, no estaba contemplada en la ley orgánica de la policía ni en la ley orgánica de las fuerzas armadas. que recuerde cuántos muertos, cuánta gente se mató en su gobierno, con cuánta cantidad de plata que vino de Estados Unidos, con cuántos agentes de la DEA, y no se logró ningún resultado comparable al que nuestro gobierno está logrando hoy en materia de lucha contra el narcotráfico.